muy buenos días a todos que tal como amanecieron hoy es sábado ya estamos a finales de julio esto es increíble pero se nos va el verano y un verano muy atípico no vino casi gente de los turistas y todo eso porque lastimosamente pues no se pudo por el tema de llevar el control y el protocolo del COVID-19 entonces señores y señoras estamos aquí yendo ahora mismo a captar un piso está mi compañero por allá esperándome y la verdad que es un día precioso precioso y bueno pues gracias por seguirnos gracias por comentar tanto por youtube por decir Jimmy controla esas emociones ve más despacio con él con el móvil a veces se me va a dar no puedo controlar toda esta energía toda esta emoción que tengo demostrar al mundo lo que me he encontrado aquí en alicante porque recuerden que yo no nací en alicante soy de colombia simplemente lo que hemos hecho aquí es trasladarnos de una capital como madrid que he vivido muchas zonas de españa he vivido en rusia también pero llegar al alicante por casualidades de la vida o por o por causalidad una causa-efecto no sé cómo llegué aquí pero después del estudio de mercado que hicimos del tema inmobiliario me seguía apuntando que alicante es la mejor plaza para que todos nuestros inversores y para nuestro grupo inversor inmóvilis también pueda venir aquí aprovecharse del mercado tan brutal con tanta proyección de futuro porque alicante en realidad es una ciudad en expansión vale entonces pues para toda esa gente para todos esos clientes para toda esa toda esta gente curiosa la gente que tiene miedo y tiene su dinero guardado en el banco muévanlo ganen dinerito con los alquileres compren lo reformamos le damos un una limpiadita de cara bonita para que el inquilino cuando entre pues vea todo bien nuevo no alquilemos con muebles viejos con neveras viejos respetemos un poco al inquilino que nos está pagando un dinerito por por esta entrar en nuestras casas o sea porque tenemos que poner todo viejo sabiendo que el inquilino merece un poco de respeto yo también soy inquilino y a mí me gusta pues que me traten bien para cada mes que me dé vergüenza ajena no pagar el alquiler sabes bueno seguimos estamos a 25 grados también también les digo una cosa que el verano de este año ha sido tranquilo no ha sido un verano caluroso ni un verano pasado de revoluciones pues ha sido un verano tranquilo para mi sorpresa el otro año salimos de vacaciones este año no hemos salido y la verdad que no no he sentido desagobio como en otros años que digo madre mía que calor tan tan horrible pero bueno estamos en españa esto es el mediterráneo y la verdad que está fenomenal el tema bueno señores tranquilos el coronavirus parece ser que está controlado los barrios de alicante los estamos mostrando todos estamos yendo calle por calle estamos mostrando elda en compañera en vigo comienza a subir ya también conociendo vigo la serie a ver si con mucho cariño fuera de broma porque necesitamos realmente que ustedes conozcan dónde van a poner su dinero vale ahora mismo estamos pasando por aquí por las lentes de sol pero es que hace mucho sol entonces necesitamos necesitamos que ustedes vean con sus propios ojos necesitamos que que sientan esa esa verdad absoluta que decimos aquí con errores y todo pero paso cosechar confianza no estamos cosechando confianza a través del tiempo a través de los vídeos yo sé que mucha gente decir yo necesito ir al alicante para ver si es verdad lo que dice este vídeo está un poco un poco así salido de la normativa de del concepto inmobiliario recuerden no soy inmobiliaria son un asesor inmobiliario soy un youtuber soy un una persona que quiere que ustedes vean lo que yo siento lo que yo veo lo que yo toco pues hay mucha gente me dice jimmy pero es que tus vídeos son más reales son me siento contigo tocando el la madera del mueble de la cocina me siento contigo que me he sacado los zapatos para estar en un piso sin zapatos porque en esa casa no se lleva zapatos me da igual somos humanos porque tener vergüenza de eso vale porque tener vergüenza de preguntar cómo ganar dinero señor jimmy tengo mi dinero ahorrado en un colchón tengo un dinero ahorrado en un banco como algo para que el inquilino me pague como algo para sacar un inquilino como algo para comprar y venir de vacaciones y no te quiere pagar y vi basura compre alquile y que el inquilino le pague sus vacaciones de lo que hace todo el mundo no no compren pisos para vacaciones no se mientan porque al final de cuentas se van hasta colombia a ecuador a comprarse su casita de sus sueños y al final no con la compran y termina viviendo el sobrino o algún familiar y nunca la disfruta en la casa al final terminan vendiendo o se terminan peleando entre familiares es la triste historia de invertir en nuestros países porque en realidad si vas a volver no te mientas porque al final volvemos y no nos gusta ya porque nos hemos acostumbrado a vivir en unas zonas tranquilas y sin violencia con más seguridad también hay violencia y inseguridad y también pero un bajo nivel no es un muy bajo nivel entonces señoras y señores entiendan que yo llevo aquí 20 años de mi vida he venido a estudiar he venido a formarme he venido a compartir mis conocimientos mis experiencias con la gente española que es una gente muy linda muy una gente muy alegre tiene su carácter eso sí y realmente no trabajo mucho con españoles es la verdad mi trabajo siempre ha sido la mayoría con con extranjeros no porque sea extranjero sino que mi mercado siempre me ha posicionado aquí con los extranjeros hablo un poco de ruso lo inglés hablo hablo de todo no hablo inglés perfecto pero como dicen en colombia chapuceando chico chapucear es y sin saber nada bueno eso es lo importante que ustedes vean que esta persona aquí ha venido a formarse para darles toda esa información que ustedes quieren y sin tapujos y además les doy la dirección y todo para que ustedes entren en google y vean que es verdad yo no les miento ¿Para qué mentir si este mundo es un, como dice Juanes, esta vida es un ratico? ¿Para qué mentir a la gente? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Tenemos que vender la verdad. A mucha gente le gusta, a otra gente no le gusta. A veces se enojan porque vendemos con la verdad. Yo prefiero, yo prefiero sinceramente, aquí tengo un hueco, yo prefiero sinceramente ser sincero, que no me compra. Le digo, te has comprado mi amistad, pero no me has comprado ningún piso porque no es tu momento todavía. ¿Estás lleno de miedo? Sí, es que cuando uno va, por ejemplo, a comprar algo, yo sé que un par de zapatos vale 50 euros, o 100, o unos Gucci, 600 euros. Pero ese miedito, ese miedito a liarla, como dicen aquí en España, a tomar una mala decisión, lo tenemos todos. Pero no solamente con un piso, sino también con, tranquilos que tiene cámara, este coche por todos lados. Aunque es un coche antiguo, es un clásico, el Celica 2002, no se equivoquen, esto no es un Ferrari. Simplemente que lo hemos rescatado para que haga su trabajo. Venda pisos. Entonces lo que les decía, ese miedo, yo soy el quitamiedos, ¿no? O sea, me llamo así, o sea, soy una persona normal que habla con lenguaje normal. Tengo mi formación, he trabajado también de corbata, he tenido también direcciones muy altas. Pero al final me di cuenta que Inmóvilis, y gracias a la cuarentena, yo tenía otra visión del negocio, hacerlo más expansivo, volverme loco creando franquicias. No, lo vamos a volver más personal. Mi mujer, mi administrativa, nuestra Mónica, nuestra colombiana, que se lo sabe todo. Nuestra chica, Jania, que ya está ahora formándose para ser ya la gerente de alquileres y ventas también. Somos cuatro personas. ¿Y saben quién son nuestros comerciales? Ustedes. Ustedes son las personas que van a hablar bien de nosotros y nos van a ayudar a vender. Entonces, todo lo que ustedes, lo que ustedes están ahora mismo esperando, que les digamos en el vídeo, esos madrugones que nos pegamos, son para que ustedes sepan realmente que lo que estamos, no vendiendo, sino diciendo, es la verdad pura y dura. ¿Vale? En Inmóvilis queremos eso, que ustedes vean a través de este móvil, vean la verdad. Que este señor que está aquí dando la cara en YouTube, dice la verdad y la pura verdad. Entonces, si vienen aquí y no compran, tranquilos, se llevan mi amistad. De pronto hasta se llevan una camiseta de Inmóvilis. Estamos aquí ahora mismo haciendo pruebas de colores y todo eso, para regalar camisetas a todos los que vengan a hacer visitas con nosotros. ¿Vale? Y no porque se lleven la marca, sino que se lleven un recuerdo de un equipo de trabajo que está dando el todo por el todo, para que crean ustedes en la inversión, en que el dinero también puede trabajar por ti. No solamente andar como a la zanahoria con el... Si tú pones a un burro una zanahoria, el burro siempre va a estar persiguiendo a la zanahoria. Eso es así. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Que ustedes compren un piso, que lo rentabilicen, que digan, Jolines, nos han dicho la verdad. Voy a traer a mi primo, a mi hermano y el Jimmy que ni venda. Voy a venderles yo el negocio, el modelo de negocio. Es que es así. Una vez que ustedes aprenden cómo comprar, cómo alquilar, cómo sudar con un inquilino cuando te llama, que te va a demandar porque la nevera está rota, y tú le pusiste una nevera vieja, y Jimmy Melo te dijo, compra una nevera en Media Mar que vale 250 euros, una lavadora 160, con cinco años de garantía, si pagas los 39 euros. Háganme caso. Tengo seis años, 365 días del año por seis, multiplíquenlo, por 230 inquilinos. Hemos aprendido algo, Jolines. O sea, déjense en asesorar. No sean tan desconfiados. Vean los resultados. O sea, ¿de qué nos sirve vender una casa y que usted después no nos vuelva a comprar? No sirve de nada. Yo no soy una inmobiliaria. Somos un grupo inversor que está creando una bola de nieve más grande, pero con la experiencia de otros inversores, con vuestros consejos, con vuestros comentarios en YouTube, que nos dicen, Jimmy, no muevas tanto la cámara. Jimmy, dile a tu amigo que hable un poco más despacio, que no le entiendo su francés, que no le entiende el inglés, que, por favor, hagan el vídeo de la plaza. O sea, esas cosas, describanlas. Nosotros los tomamos en cuenta. Nosotros queremos que ustedes sean nuestros mini jefes. Queremos que ustedes nos digan, Jimmy, necesito esto, esto, sin abusar tampoco, ¿no? Pero lo que podemos hacer, lo que hacemos ahora mismo, lo que más podemos, lo hacemos con todo el corazón. Para los negocios, el corazón lo dejo en la casa amarrado con una cadena y un candado bien grande sin clave. ¿Por qué? Porque en los negocios el corazón no se lo puede meter. Sobre todo con el tema alquileres. No. Nuestra comisión, nuestra comisión es sagrada. ¿Por qué? Porque de nuestra comisión comen nuestros comerciales, comen nuestros colaboradores, comen nuestra oficina, nuestros coches. Toda esa publicidad, todas esas lindas camisetas salen de nuestra comisión. Todo este tiempo invertido, un sábado, un domingo. Hay que desayunar, hay que comer. O sea, esto no es gratis, señores. ¿Vale? Pero tampoco le vamos a meter doble comisión. Les vamos a engañar. ¿Vale? Hay en otras franquicias que su modelo de negocio cobran al comprador y al vendedor. Y se lo dicen con toda la verdad del mundo. Es nuestro modelo de negocio. ¿Vale? Hay gente que me dijo, no, mira, es una marca muy buena, Angel & Falkers. Angel & Falkers tiene su modelo de negocio. El que monta su franquicia. Ellos saben que tienen un concepto de lujo. Y el lujo no es fácil de vender, señores. No, es que Angel & Falkers me cobra muchísimo. Ya, pero también pagan mucha publicidad. Cada marca, cada marca está creada para un fin. Entonces, hace mucho que no ponía vídeos así de frente otra vez, ¿no? He dejado que se repose un poco el tema de la cuarentena para llegar con un cañón y decirle, señores, despierta, despierta, hacer negocios, confía en esta gente que está en Alicante, que vamos a abrir de pronto en el mes que viene o en el año que viene o en el año que viene franquicias en toda España. Yo encantado. Pero tienen que ser mini gimmys, tienen que ser clones muy parecidos a mí para que llevemos la línea de la verdad. Quiero que Immobilis sea una marca de confianza, que donde cojas cualquier producto de Immobilis, sea una alarma, también tenemos alarmas, sea un alquiler, un seguro de alquiler. O sea, todo lo que recomendemos nosotros, que sepan que es bueno, bueno. Pero no porque yo lo digo, no por la marca tampoco. Es bueno porque lo he probado, lo hemos probado. Entonces, muy, muy importante. Dejarse asesorar, mirar lo que estamos haciendo aquí, por favor. Bueno, señores, me voy ahora a desayunar que tengo mucha hambre. Tenemos mucho por hacer. Ahora les vamos a mandar el vídeo, lo vamos a lanzar dentro de un rato. Mi amigo, mi compañero, ha conseguido un piso que está fenomenal de precio. Y vamos a comprobar si ese precio realmente es lo que ustedes necesitan. Si yo veo que ese precio no tiene nada que ver ni con la reforma ni nada, yo me pongo la gorra del reformista y digo, a ver, mi linterna, mi metro, ¿y esto vale la pena o no? Pues ya está, ¿vale? Bueno, señoras y señores, me pongo las gafas, me voy de aquí a investigar un poco el mercado en esta calle. Estamos en Jacinto Benavente, con mi amigo Macius, que es un colaborador muy, muy metódico. Ha trabajado en Direct TV en Sudamérica, habla varios idiomas, nos colabora, habla francés, tiene mucha energía que dar en esta empresa. Hay que controlar un poco porque tiene demasiada energía, como la mía, que a veces me vuelvo loco haciendo vídeos muy rápido. Entonces voy a poner un poco de pausa hoy, ¿vale? Bueno, señoras, señores, niños y niñas, a la señora de 80 años que me escribió desde Paraguay o desde Uruguay, no me acuerdo ahora mismo, le mandamos besos y abrazos, que sepan que si viene aquí a España, la vamos a atender como una reina, la vamos a pasear por todo Alicante y nos vamos a ir a cenar con la directora porque nos ha llegado al corazón su mensaje. Bueno, hasta luego y que tengan un bonito día. Positivismo, venga, a sacar esos billetes y a invertirlos en ladrillo, que ahora mismo la bolsa no está para invertir. Venga, chao, adiós.